Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Este es el inicio de nuestro congreso, nuestro cuarto congreso de medicina integrativa aquí en Torremolinos, de la Asociación Española de Servicio y Medicina Integrativa. Estamos muy contentos de estar aquí en este espacio precioso, muy contentos del ambiente que estamos creando entre todos y para empezar a crear este ambiente vamos a hacer un taller de Ikigai y también una ceremonia del té. Los que nos dedicamos a la salud sabemos que la salud no es solo cosa de los profesionales de la salud, sino también que es cosa de toda la sociedad y que para llegar a la buena salud, incluso estando enfermo, es necesario tener un buen nivel de bienestar, un buen nivel de felicidad. Sabemos que las sociedades, especialmente occidentales, han olvidado que la salud es cosa de todos y la dejan o nos la dejan en manos de los profesionales sanitarios y hemos olvidado como cuidar un resfriado, como hacer sopas para que el frío sea entre menos en el cuerpo en invierno o como refrescar en verano. Hemos olvidado todo esto. Por suerte algunas culturas, como la cultura japonesa, la cultura china o incluso la cultura hindú o de otras culturas, especialmente orientales, han cuidado esto y han seguido con esta tradición y se han pasado de padres a hijos y sobre todo de madres a hijas. Entonces hemos querido empezar este congreso con este taller para entrar en este ambiente de salud y de bienestar y de cuidados y por eso queremos de alguna manera agradecer a la Fundación MOA esta colaboración, especialmente al señor Masujiro y a toda la Fundación MOA porque ellos están en esta tradición japonesa y trabajan en esta tradición y nos enseñarán sobre todo cómo vivir en felicidad, en bienestar o cómo intentar lograrlo y sobre todo con el arte del ikigai. Bueno, yo no os quiero fijar nada, después seguiremos con la ceremonia del té. Os presento, lo tengo apuntado aquí, al señor Yasuhiro Ono. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y empezamos. Gracias. Buenas tardes. 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 Ya conoce, ¿no? ¿Qué es esto? Esta simple. Mundo es el primer concepto. Mundo es siempre tenemos dos lados. Frente atrás. Mujeres o hombres. Todos tenemos el contrario, pero en armonía. Equilíbete. En Japón es el camino. Saoísmo es el camino. Significado. Y otro concepto es los pensamientos de vida, camino, felicidades y para salud. Por eso incluido todo. Revisión, filosofía, paciencia, medicina, arte, alimentación, agricultura, dinastía. Un todo. La cultura occidental es físicamente y materialmente saludable. Por ejemplo, el centro comercial. Tiene que comprar comida, ropa. Puede arranjar el coche. O también tiene algo para necesidad de material de tratar la casa. Muchas cosas tiene. Una vez va, puede comprar todo para necesidad de vida. Es mismo. Pensamiento oriental. Es todo. Camino de felicidades, camino de salud. Necesidad incluido todo. Porque vida. Con los dos conceptos, más o menos, hoy quería explicar. Pero lógico, solo una hora. Creo que no puede explicar todo. Por eso rápidamente tentar explicar. Una parte en dos lados. Por eso una parte física de explicar. Después explicar espiritualmente también. Dos cosas que hoy queríamos explicar. Bueno. De nuestro grupo fundación, una terapia decorativa para una energía energética salud. De nuestro grupo, agricultura, filosofía, alimentación y también incluido todo. Porque dentro de vida necesita todo. De otro lado, yo también. Especialidad de medicina, Ayurveda. Ayurveda, tu origen era ciencia de vida. Dentro de Ayurveda, existe medicina Ayurveda, yoga, meditación o reencarnación como religión o alimentación. Varias cosas es Ayurveda. Así que cuando occidentalizó, dentro de la Ayurveda, separación, entramos. Medicina, medicina. Yoga, yoga. Alimentación, alimentación. Totalmente separación. Tenemos pensamientos. No puedo separar. Por eso tengo que pensar con todo. El concepto es este. La nuestra fundación también, filosofía educada, empezó en 1935 por ahí. Empezar sobre salud, felicidades, agricultura, alimentación, arte y cultura. Incluido todo. Porque necesidad de nuestro camino de felicidades con salud. ¿Está bien? ¿Hasta ahora? ¿Está bien? ¿Ok? Bueno. Este tema va hasta yo enseñar un grupo de niños, 17, 18. Estos estudios. Yo también fui universitario a aprender matemática, ciencia, química. Pero dentro de vida casi no usan. Pero dentro de nuestra vida está muerto. Salud. Felicidades. Tema muy importante, pero nunca aprendes. Cuando yo también fui a escuela, nunca enseñar sobre esta tema. Necesidades. Yo también mucho aprender matemático casi no uso. Pero dentro de vida, salud, felicidades, siempre tema necesidad. Pero infelizmente no explicar tanto. Por eso intentamos desde esta época de niños pensar propiamente. Yo preguntar para niños, padre, madre, ¿qué dice vida? Mucha gente dice, vida es complicada. Vida es muy difícil. Vida es necesidad siempre tener. Vida es siempre preocupación. Padre, madre, explicación de esto. ¿De qué dice padre, madre? Necesidad estudiar. Cuando estudiar, buena escuela, buena empresa, ganar bien. Felicidades. ¿Verdad? Felicidades. Sí, está camino. Toda la gente feliz. ¿De qué dice padre, madre? Siempre vida por bonita. Ya, dejamos pensar qué es salud, qué es felicidad. Este tema, ya hablando, siempre dentro de la escuela. Diez siete, diez, ochuna también. Misma cosa, más bien explicación. Otra vez un tema. Mundo, tenemos dos lados. Espíritu, física. Todos tenemos control. De medicina occidental, actualmente, dividir, dualismo. Obligar, espiritual, física. Separación. Espiritualmente, no puede tocar, no puede ver, mejor no pensar. Cuerpo como máquina. Cuerpo como máquina. Mecanicismo. Deducionismo. Solamente analizamos física. Y, más de una vez, en el mundo siempre tenemos otro lado. Emoción, mental. Para posible, alma, espíritu. Pero medicina actualmente occidental, hay no pensar. Cuerpo como máquina. Ya algo equivocado. De otro concepto de enfermedades. Cuando algo aparecen enfermedades, generalmente occidental, enfermo es malo. Enfermo es algo negativo. No? Generalmente así. Cuando aparece enfermedad, algo problema. Generalmente, medicina occidental, enfermo es todo malo. Pero, nuestro pensamiento, más de una vez, tenemos otro lado. Una parte, a través de enfermo, dolor, febre, sufrir. Existe otro lado. Pero, nuestra medicina oriental, siempre tenemos otro lado. Necesidad bien, buena. ¿Qué es necesidad buena? No. Nuestro pensamiento es enfermo. No. Un proceso de eliminación de toxinas. Fuma significado, algo dentro del cuerpo, no necesitaba. O algo malo, quería salir fuera. Es proceso de salir fuera, es enfermo. Necesidad. Sabemos, cuando algo, comida mala, toca. Algo, comida muy antigua, toca. Inmediatamente aparece diaria, toca. Aparece vomitar, cuerpo, disco, no necesitaba. Peligroso. Tiene que salir para fuera. Enfermante, una parte significado, no es negativo. No es solamente negativo. Una parte, necesidad para mejorar nuestro cuerpo. Segundo. ¿Qué es una significada? Segundo significado es, cuerpo, a veces, avisar, cambiar tu estero de vida. Un mensaje. Un mensaje. Mucha gente, colesterol alto, hipertensión, hay médicos, hay toda la vida tomar medicamentos. El cuerpo avisó, necesita cambiar la alimentación, posible necesidad de ejercicio, manera de vida, prioridad de vida, toca. Un mensaje. Obviamente. Creo que mucha gente nunca escucha el cuerpo, que necesidad, qué quiere. No necesidad escuchar nada, siempre, ritmo de vida mismo. Entonces, esta parte que es grande y diferente, otra vez, tenemos siempre dos lados, concepto de enfermo, creo que, muy diferente. Para nuestra medicina oriental, enfermo es necesidad, enfermo es un aviso. Lógicamente, por ejemplo, si cortando, salir sangre, sentir nada, dolor, nunca tensión, salir todo sangre, no es. Necesidad, el cuerpo avisó, tiene que mirar, 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 aquí dolor, algo tener. ¿Cómo significa eso? ¿Por qué? Siempre tiene dos lados, otra vez. Cuando la mano corta, ya no puede utilizar, no es eso. Cuando si corta, aquí está, yo no puedo utilizar mano, mano ya no funciona. Por eso necesitan dos cosas, dos cosas, ¿eh? En occidental, más como dualismo, más separación, vamos a pensar dividido. Pero esta es la parte muy diferente. Por eso enfermo, una parte, una visión, un mensaje, una oportunidad de cambiar. A veces no ser, no tener sufrido, no cambiar, no pensar. A veces a través de problemas, pensar, cambiar. Porque quería tener, mejorar. Y actualmente, medicina occidental, luego para operación, rápidamente tiene que tratar accidentes. Una parte necesidad. Pero otro lado, enfermo de cuerpo quería necesidad, salir toxinas a través del problema, enfermedad. Pero sin mucho tiempo, tomar medicamento generalmente, ¿eh? Tomar medicamento es mal. Síntoma mejor causado que da. Por fin enfermo, repetí. O sea, la medicina occidental, actualmente, como mayoría, alopatía. Utilizar medicamento químico para tratar sintomáticos. Pero no tratar paura. De no cambiar tu estilo de vida. De no cambiar el estilo de vida, solo tratamiento de síntomas. Repetir o repetir problemas. 10 años, 20 años, 30 años de repetición. O, lógicamente, aparecer enfermo vulgar. Cáncer de otomosis de infarto. O enfermo crónico. De perder calidad de vida. Bueno, por eso va a pensar. ¿Qué es necesario? ¿Qué es enfermo? Nuestro pensamiento es esto. Por tanto, enfermo es una parte, enfermedad es una depuración de sangre. Algo cuando necesita de limpiar sangre es enfermedad. O sea, ¿qué es de sangre sucio? No, solo hay varias causas que existen. ¿Toxina hidilitaria, toxina urinaria, toxina medicamento? La stress. Varias cosas existen. Antinatural. La stress es cuando cortisona. Producimos mucho cuerpo también. Ácido, sangre sucio. Alimentación también. Ahora tiene conservante, colorante, varias cosas también tenemos. O sea, siempre cuerpo, acumulación de toxinas. De cuerpo. Por eso a veces necesidad de limpiar cuerpo es enfermedad. Sueltes. Que hay constipación. Aparece dolor de cabeza. O transpirar, temperatura subir. Dos o tres días durmiendo puede curar. Porque no tenemos alta capacidad natural de recuperación. De momento no puede, por ejemplo, constipación aparecer, no puede comer, no puede caminar, tiene que tumbar. O sea, luego cuerpo, fuerza, 100% energética, quería utilizar para eliminación de toxinas. De momento no puede comer, no puede caminar, no puede mover el cuerpo. Porque cuando el movimiento del cuerpo, cuando comer, el estómago también tiene que trabajar. No puede utilizar energética para eliminación de toxinas. Por eso el cuerpo de inteligencia. Por eso el cuerpo de inteligencia. Movimiento, tumbar, esperar, para energética todo utilizar para salir de fuerza. Vomitar de aire, mucho, transpirar. De cuando salir todo, recuperar el cuerpo. Volver otra vez. Mantenación de salud. Tocsina orinaria es como riniones funcionales. Orinaria mucho, orinaria muy poco. Orinaria es como detoxication del cuerpo. Si no funciona, acumula dentro del cuerpo. Enchada. Algo aparece siempre. Edema. Tocsina y de Italia desde la descendencia. Falta de madre y abuela. Mucho tiempo para recibir toxina o toxina. Es digital. Más o menos este tipo de toxina. Por eso el cuerpo de necesidad de manutención para salud es enfermedad. Hasta aquí está hecho. ¿Entendemos? No es difícil. Pero cuando usted desaparece enfermo, toma medicamentos. No quiere dolor, no quiere febre. De algún día más enfermo grave. No es difícil. No es difícil. No es difícil. No es difícil. Por eso la única cosa del cuerpo. Entra al antinatural. Algún químico entra al. O sea, sangre es sucia. Simple. Tocsina. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Tocsina. 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 Por eso la mala quería salir. Este. Febre. ¿Por qué necesidad? Aparece. Duro. Cuando acumula la toxina. Esta dura. Ya no puede salir. Por eso la necesidad de febre. Cambiar la temperatura más alta. Puede cambiar el líquido. Y cuando el líquido ya empieza, puede salir pues, vomita, orina, pearela, todo pusto, moca, moco, entonces el líquido puede salir, por eso necesidad de febre. Porque occidental a veces cuando tiene febre, ah, tomar venerón, tomar otro, otra vez sortificar dentro de cuerpo, no puede salir. Claro, cuando aparecen enfermos, ah, gracias, estoy más enelizado, contento, ¿verdad, eso? Cuando nos aparecen enfermedades, una parte gratis, gracias, manutención de mi cuerpo. Creo que occidental, un poco difícil entender esto. ¿De cuándo limpiar el cuerpo para la contención de su cuerpo? Es más simple. Cuando algo, alimentación, algo, cualquier químico entra en el cuerpo, primero acumular, solidificar. Y cuando acumulación, cuerpo quería salir fuera, aparecer febre, y cambiar el líquido, salir fuera. Es decir, tomar medicamentos. Medicamentos, más síntomas, mejor, síntomas desaparecen, menos febre, menos dolor, pero causa quedas. Y efectos secundarios. Y efectos secundarios. Y a lo mejor, medicamentos, una necesidad a veces tomarlos, sí, mucho, casi muertos tocando. A veces, capacidad natural de recuperación, bajo, enfermo más fuerte, tiene que tomarlos. Pero generar teorías. O sea, no es cualquiera, no tomar tantas medicamentos. O sea, medicamentos, no es para curar, tratar sintomáticos. Pero farmacia, también, nunca, palabra usa curar. Parar tos, aliviar dolor, no es enfermo, curarla. Creo que nunca usa. Porque no curar, no quitar causa, enfermedad, no es para curar. Por eso, terapia depurativa, medicina, irubénia, son causa, o para buscar, eliminar toxinas. Para salir fuera, detox. Ya tratamientos. Por ejemplo, amigudaditas. Amigudaditas, más importante. A veces, occidental, quitar amigudaditas. Creo que algún, ya quitar. Amigudaditas, ¿por qué necesitar? Porque amigudaditas, tienen que proteger el cerebro. Por eso, antes de toxinas entrar al cerebro, aquí, quería salir fuera. De, amigudaditas, no, aparece infección, salir, pues. De, toxinas para salir fuera. Necesitadas. Pero, si tomaba antibiótico. O, ya, operación. El cuerpo quería salir fuera, para aquí. Toxina, no salir, porque ya no tiene amigudaditas. Al final, la toxina tiene que buscar otro camino, porque el cuerpo, donde, huecos, buscar salinas. O, donde, acumulación de toxinas, sinusitis, dolor de cabeza, autitis, o insomnio. Y, de aquí, 10 años, 15 años, por fin, aparecer otra enfermedad. El cuerpo, muy inteligente. El apéndice, también, mismo. El apéndice, como amigudaditas. Amigudaditas. El hígado, a veces, no puedo limpiar todo, a mucho trabajo. Momento legal, momento de entregar, apéndice. Toxina, momento de depositar. De cuando limpiar todo el hígado, va a envolver toxina y limpia. Por eso, sí, tener operación de apéndice, para luego, que tiene que salvar la vida. Pero, más tarde, problema de hígado, vesícula, quitar, tiene que tener piedra, riñones, piedra de riñones, piedra de vesícula. Por fin, aparecer enfermosa. Repetición. No, 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 no. Hay, de, más, varios tipos de tratamientos, también, existe. El cuerpo, cuando algo sale del cuerpo. De una parte, tratamiento, solidificación, generalmente, medicina occidental. Medicina occidental, generalmente, solidificación del cuerpo. Toxina, acumular, interiorizar, esconder. Síntoma, mejor causa, quedar dentro. Los cabezes, necesidades. No hay todo negativo. Ahora, hablando, una generación. General. La medicina china, como general, general, no todo. La cultura toca, una mokusa toca. Una parte, dispersión. Dispersar. Por ejemplo, si tu dolor hombro, tiene mucha toxina. De colocar agujas, a veces, colocar mokusa, quemar. Cuerpo, enganar, pienso en una salida. De dispersarse. Pero no salir todo. Por eso, dos, tres meses, por qué? Pero no tiene efectos secundarios. Pero no todo eso. Existe dentro de medicina china, también, una salida de toxinas. También existe. Pero generalmente, va a dispersar toxinas. De, no es terapia, medicina, albedrán. Ideal, ha causado hasta salir para fuerzas. Una técnica. Por ejemplo, dolor de cabeza. ¿De por qué dolor de cabeza? A veces, cuello, hombro, muy duro. No puede subir sangre, falta toxina. Pero causa cuello, hombro. Pero causa, por qué ya no puede salir cuello, hombro de toxina. Algún sitio de línea de salida. Tapando. Por eso, gusta salir para fuerzas. Vamos a terapia a buscar síntomas. Causas. Salida. Donde tapado. Donde bloqueado. Solo un poco a poco abrir y salir, curado. Pero el problema va. Tiempo más. Generalmente, este tipo de tratamiento. Tiene que saber la historia de la vida. ¿Qué tenía problemas? Cambiar el plano de la causa de problemas. Lo que aparece. Tiene que analizar todo. El problema es tiempo. Nos terapia es una, pues, síntomas, causas, salida y tratamiento. También mentalidad. Trabajo. Todo escuchar, saber, necesidad de tiempo. Dos horas era mínimo. Necesidad. Yo también, atender pacientes. Tres, cuatro personas por día, máximo. Para atender. Problemas. Paso la medicina. Ahora, médicos también mucho trabajo. Creo que atender, no sé, un día. Veintitón. Cuarenta personas. Por día. Oficialmente. Solamente preguntar síntomas. Donde dolor, ahí toma este. La medicina no es terapia, nada. El máximo comunicar tu cuerpo. Cuerpo de no es toda gente misma. De cuerpo siempre habilidad muscular. Ya no sé qué observación de cuerpo, nada. Yo, por ejemplo, 40% de su observación, entendemos. De falta, después de tocar un poquito cuerpo, un minuto, tocar 80%, entendemos. De veinte por ciento voy a preguntar. ¿Será antiguo de la operación? ¿Quitaba ovario útil? ¿Será antiguo de tomar mucha medicación? Solo voy a preguntar. De cuerpo, por ejemplo, con zona muñeca. Con zona muñeca, con esta zona, por ejemplo, no cambiar después de diezocho, diecinueve, veinte. Desde esto, con zona aquí, no cambiar tamaño. Cuando sí, gorda o mucha musculación, pero esta zona, por ejemplo, muñeca, ya no cambia. Con esta zona así, muy delicada, gruesa, media, con estructura de cuerpo. De coca, aquí es muy delicada, por ejemplo, mucho, gruesa, o ser mucha hinchada, posible tipo, quitaba amigas. De mucha cosa, información existe. La uña también misma. La uña también, con así, tiene bajo, temblanco. Si no tiene nada, a veces no tiene capacidad natural de recuperación. Si la uña es un poquito violeta, como anemia, blanco, hígado malo, mucho vertical, cuerpo seca, parece más sedado. Ah, fácil partir la uña, posible problema hormonal. Bueno, mucha cosa, información, cuerpo mostrado. Solo máximo comunicación. Cuerpo mostrado, cuerpo abismo. Donde duro, volumen, tiene más temperatura, zona más alta. O sea, siempre cuerpo demostrado, aviso, ¿no? Solo vamos a intentar comunicar cuerpo. De analizar dónde está mal. O sea, cuerpo siempre, aviso. Solo intentar buscar. Es una técnica, medicina. De tratar para detox, limpiar. Síntomas, causas, salud. De mismo, si no cambio nada, estero de vida, otra vez aparece una enfermedad. Voy a preguntar qué necesidad puede cambiar el plano de cambio de estero de vida. Todo lo que, naturalmente, necesidad de tiempo. Para no poder atender muchas mujeres. Pero cuando sí mejorar, no necesidad de repetirse. Cuando ya mejor, acabamos. La otra parte, tiempo, no puede atender muchos. Solo más desvantaje. Mucha gente puede atender, medio de puede atender, creo que 30, 15, 30, una hora. Consulta, creo, más o menos. De cuando coma así, el tratamiento a dos horas mínimo. El problema es, tiempo, no puede atender muchos. Por eso, nuestro grupo, queríamos enseñar, queríamos divulgar para la gente. Una parte, profesional de terapia. Otra parte, para enseñar a cualquier gente, para saber, para tener salud. Las dos cosas necesitan. Prevención, manutención, prevención. Necesitan educar para la gente. Este es nuestro trabajo. Bueno, ahora, nivel de salud, explicación. Generalmente, general, medicina occidental, dolor o no dolor. Son dos niveles. Tenemos pensamiento de medicina oriental. En total, cuatro niveles tenemos. Primero nivel, no dolor, salud. El segundo nivel, ni, aparecer duele, dolor, algo, problemas, enfermedades. ¿Por qué aparece enfermedad? No, 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 no utilizar algún medicamento, puesto síntoma mejor causa que el nivel 3, nuestro tratamiento a nivel 1, menos dolor desaparece el síntoma porque elimina toxina, por eso nivel 1, si usar químico medicamento a nivel 3, los con ambos desaparece el síntoma, pero no es el síntoma. Nivel 2, nivel 2, todo eso, repetir, repetir, final, llegar a nivel 4, enfermo crónico. Toda vida tiene que tomar medicación. Algún día perder calidad de vida. Altsuhain comentario mucho. Eso que posible, industria, palma, sale, etc. No sé, no sé, no sé, lo que queremos hacer. Entendete, concepto, sal, mismo disaparece el síntoma pero no es mismo. ¿Entendete? ¿En serio? Ok. Entonces, medicina y el veda, un poquito de explicación. Medicina y el veda tenemos tres grupos, vartas, pita, capos. Vartas es generalmente grupo delicada, pita, media, hueco, capos, poco, bro, tres grupos. Digamos, medicina occidental, casi toda la gente misma. ¿Dónde vive? ¿Cuál cuerpo? Casi mismo. Son números. Análisis números. De medicina y el veda, no, no, cuerpo no es toda la gente misma. Grupo de delegada, grupo de media, grupo de cuerpo. Pero más, lógicamente no es toda la gente misma por ejemplo. Por ejemplo, yo tengo 50% de varta, 40% de pita, 30% de varta. Grupo cada uno de ellos. Pero edad muy influenciales. Por ejemplo, 0 hasta 30 años varta, 30 hasta 60 pita, 60 más tarde va varta. Esto ahora 50 años. Pero pita también aumenta. Época de pita, ¿dónde? Pita aumenta. No es siempre mismo. ¿Qué saber esto? Por ejemplo, si grupo de pata, grupo de delegada. Generalmente, por ejemplo, cuerpo seca, frío. Siempre mala circulación de sangre. Emperma mucho dolor de articulación. Dolor, diumaturoide. Más fácil de aparecer. Sensibilidad. Escucha mucho. Rock. Mucho ruido. Generalmente, no le gusta mucho. Característica. No gusta rutina. Siempre mismo fábrica. Trabajo. Siempre mismo mucho estrés. Quería libertad. Quería ser nuevo. Quería creativo. Característica. El grupo de pita fue una pasión. Gostar objetivo. Característica. Lideranza. Pero la enfermedad va a aparecer. Mucha infección. En la infección de hígado. En la infección de hígado. Atámiten. Endometrosis. Un parte enfermo aparece. En la infección. De mucho aparecer enfermo. Ojos. Mucho sangrado. La característica es. Un parte lideranza. Gosta mucho control. Mujeres son histéricas. Genialmente esta grupo. El grupo de cafas es una gordo. Un poquito fuera. Este grupo es más lento. Gosta rutina. La enfermedad es más fácil aparecer. Tumor, cáncer, piedra. Este tipo aparece. Depende del carácter del cuerpo. Tiene que pensar cuál más aparece el tipo. Alimentación es muy influente. Alimentación es generalmente occidental. Siempre vitamina A, B, C, etc. Tiene que comer, etc. Medicina orientada es depende del carácter del cuerpo. Por ejemplo, grupo de cafas es frío. No puede comer con frío. Contrarte. Siempre grupo tener aquí. Comer. Grupo frío. Comer. Comido caliente. Necesito caliente. Más azero. Y en grupos de zasiedad. Grupo de Pista. Con frío o seco. A ser caliente. Por ejemplo, el grupo de bata va frío o seco, ahora no puede comer mucho salada, crudo, comida tropical. No debe comer tanto. El cuerpo necesita calentar, subir la temperatura, pero si comer mucho crudo, comida tropical, siempre temperatura baja. El cuerpo quería subir, pero la alimentación no deja para subir. Siempre hay mala circulación de sangre. Mi paciente también existe. Tiene 40, 30 años, tiene cáncer de estómago. Yo, señor, no entiendo. Yo tengo mucho cuidado, mucho comer salada, mucho comer fruta, abruta, tropical. Por eso enfermedad. El grupo bata no debe comer tanto. La propia imaginación, cuando mucho saludable al final aparece enfermo. A veces contra esta característica. Algún paciente a veces no sabía la causa, pero siempre problemas, dolor de cabeza, enfermedad, pero varios sitios para buscar análisis. Nunca encontraba. ¿Por qué siempre hay problemas de cabeza? Yo preguntaba. Era trabajo mucho telefónico. Todo día 8 horas. Por eso el grupo de bata a veces mucho tiempo escuchan. No lo consiguen porque hay sensibilidad a escuchar. Por eso yo digo, es posible cambiar otro sitio de trabajo. Era experimentar el trabajo otro, ya mejor. A veces no hay necesidad, nada de tratamiento. Depende de características de, a veces, buscar cáncer. Pero no solamente físicas. Muchas características adaptadas individualmente. Tiene que analizar cada paciente. Tema es la espiritualidad. Hasta ahora, física. Más menos, ya entender. Parte de física. Parte de espiritualidad. Supongo la mentalidad. ¿Por qué? Entonces, Pablo. Te es al video,aden filancamiento. Por eso. Dimens. Hay una educación. En verdad. Iz sentir bien. De otro lado, largo de tiempo, sentir bien. Momento de sentir bien, comer, hacer algo. Algo con amigos. Momento de sentir bien. La mujer está cuando estorizada, come mucho. Comer mucho dulce. ¡Ah, maravilloso! Sentir bien. A veces, cuando comprar, sentir bien. Dopamina pasada. Un momento. De otro lado, ¿qué es? Felicidades. Muchos tiempos, muchos años. Largo de tiempo, felicidades. Es los pensamientos. Descubrir, cumplir, misión. Es gigante. ¿Cuál es lo que tenemos que buscar? Antigamente, con televisión. En la época de Japón, también, cuando era muy rara con televisión. No había música. Una parte, lavar máquinas de ropa. Antigamente, 100 años atrás, no había infraestructuras. Por eso, cuando tenías de televisión. Quería comprar, grabar máquinas de ropa. Quería comprar coches. Antigamente, cuando comprar, no tenía nada. Comprar, trabajar, ganar dinero. Comprar, ganar dinero. Siempre, infraestructura. Comprar, sentir bien. Porque, antiguamente, no había nada. Pero, actualmente, nuestra vida, no había nada. Ya suficiente material. Por eso, cuando comprar, dicen, no, es mucho contento. Niños también. Comprar, yo juego. Comprar, hay contento. Más posible, una hora contento, entonces. No su vida. Actualmente, vida, nuestra vida es un material suficiente. No su vida. Solamente, manera de comprar. Ya no conseguen subir nuestro sentido de cristal. Ya, ¿cómo hacemos? Ya por eso, tema de una guía es, ¿no? Yoga toca. Zen toca. Ahora muda, ¿no? ¿Qué significa Dios? Unir. Unir espíritu, alma, física. Para que nos buscamos, no sabe. Dios dio alma. Dios entrega misión. ¿Quién es? Autoconocimiento. ¿Quién es? ¿Qué puedo? ¿Qué tengo? ¿Qué contribuir para la sociedad? Sin cuidado a buscar, descubrir misión de vida. Hasta muerto, ¿qué hacer tu vida? Pero mucha gente no pensar vida. ¿De cuándo no pensar vida? Interior, insatisfacción. Siempre ansiedad. Deprimido, depresión. Depresión de varias causas también tenemos. Pero mucha gente, generalmente de vida. Problemas de vida. Mi paciente también, muchos pacientes, depresión, preguntar, ¿qué te ha iniciado de causa de problemas? Yo, separación con novio. Yo, separación de novio, eso no es enfermedad. Vida. Ya, pero tenía triste, tenía, dormía malo, menos apetite. Cuando fue médico, tomaba antidepressión, tomaba antidepressión, tomaba antidepressión, calmante, 4 o 5 años. Casi como funciona malo cerebro, como zombie. Si no tomaba medicación, ya encontró otro novio, solucionado. Separece, saluda muy bien. Sí, te ha iniciado muchos pacientes. Otro, el problema con marido. Que ha siendo un problema? Si tomaba antidepressión, ¿no? Por donde tú tomaba antidepressión, ¿no? Tu debería? Ia siempre me hizo. Cuando te acabo de ir. Tú causas problemas con marina, tú tratamiento tomar medicamentos, mejoró? Nunca me. Vida. Tiene que pensar vida. Cuando algo interior, insatimación, problemas, vuelvo a avisar algo, oportunidades cambiar. ¿Por qué no pensar? La mayoría depresión generalmente causa economía, problemas familiares, trabajo, algunas cosas. Vida. Obligación, cerebro, falta, semito, dopamín, etc. Finalmente causa, tratamiento, separación, nunca me. Mejor. Generalmente mis pacientes. Último, una paciente llegaba pasada semana. Depresión. ¿De inicio qué tenías? Ya, mi hija casó con una menina. Sobre la entienda, esto no es enfermo. Vida. Tiene que pensar, adaptar, no tomar medicación. Es decir, causas muchas cosas existen, pero generalmente, vida. Eso es siempre asunto antidepressivo, calma. Momentum ir, momentum posible, no sentir. No es para tratamiento de curativo. Repetición. Por eso, Japón, yoga, yoga, meditación, demás. Para el idioma mismo, ¿qué ligación? ¿Qué ligación? Ligar tu alma. Ligar tu sentimiento. Ligar tu emoción. Para buscar misión de vida. ¿Para qué en nuestro nacimiento? ¿Para qué en nuestro nacimiento? ¿Para qué en nuestro nacimiento? ¿Qué haciéndras tan muerto? ¿Por qué? Conectar, conexión. Conectar de vida. Conectar, conexión, conexión. Que es la misión. Misión, simple. ¿Yo qué tengo? ¿Qué yo brote? ¿Qué yo brote? Pero solamente yo, falta. Siempre existe horizontal. ¿Dónde? ¿Qué yo tengo? ¿Qué puedo? ¿Cómo ayudar a la gente? ¿Cómo puede eso? Contruir mejor sociedad. Este instrumento es generalmente misión. Sol de propria brote. no hay misión, es más joven, pero sin encontrar misión de vida, muchos no se obtienen felicidades. Pasión de vida. Ustedes también, no sé cuánto tiempo antes, pasionados, en época de enamorados, muy fuertes, energéticas. Pasión de vida. Misión de vida es una pasión de tu propia vida. Pasión. Enamorar tu vida. Por eso siempre energéticamente, muy positivo, contento. Ustedes también lembraron en época de enamorados. Energéticas, mucho eso. Ah, ¿hoy qué hacemos? Todo el día contentos. A veces, a distancia posible, enamorados. Vive Málaga o Madrid, muy lejos, pero quería encontrarlo. ¿Por qué? ¿Qué motivación? Pasión. Vecinos tienen pasión. Ah, hoy día pasó. Ah, mañana tienen que trabajar. De lunes, mucha gente apareció, todos, sin falta. De domingo a tarde, ya apareció, depresión. Soleó todo el día, todo el día. Esperar, viernes. Ah, terminar el trabajo. Estrano, es muy bien para tu vida. Comisión de vida. No es solamente trabajo. También puedes buscar tu camino de vida. A veces trabajo, a veces no es trabajo. Depende de persona. Y diario, a veces, trabajo mejor. Gosta, pasión, nada sacrificio. Además, recibir dinero. Última. Por lo menos mi vida, 90% todo goza. 10% cada vez cargo tengo que hacerlo. Generalmente, vida contenta. Ah, ¿hoy qué hacemos? Levantar, pensar, pensar, plan. Comenzar. Comenzar. Esto es naturalmente, emociones, espiritualmente, muy civil. Fíjicalmente, también mucho, energéticamente. Comenzar. Esta descubrir, cumplir misión, en japonés, es idioma, palabras, y que hay. De otro lado, amor, odio, contra, indiferencia. Propria no entender tu vida. Propria no entender tu camino de vida. Indiferencia. Indiferencia propia. Indiferencia propia es falta de amor propio. Ahora, mucha gente de depresión, la mayor persona de depresión es una autoestima. Autoconfianza. Generalmente, muy baja. Generalmente. Conocer más propria. Y cuando amar propria, puede amar a otros. No consigue amar a otros, la propia. No consigue amar a otros. Primero, tiene que amar a la propia. Es quién es solo. Qué tiene. Qué puede hacer. En occidentales, cuando yo hablo, mucha gente, cuando tener dinero, cuando tener tiempo, cuando siempre buscar, no tienes. Primero, analizar, qué tienes. Toda la gente tiene. Pero mucha gente no observa tu problema. Enfermo también mismo. Cuando aparecer enfermo es un mensaje. Algo, vida, problema. Algo, problema, salud. Una parte, aviso, cuerpo, espíritu, alma, avisa. ¿Por qué no pensaba? ¿Por qué no cambiaba? ¡Mesaje! Solo por qué no escuchaba. Medicina, otra vez. Medicina occidente, oriental. Tiene que pensar todo. Por eso. Por ejemplo, los bambús. Otra vez. Felicidades también. Ambos tenemos. Sufrir. A veces mucha gente dice, sufrir, hay problemas. El problema es negativo. Yo también, yo digo, el mundo siempre existe el contrario. Cuando el sufrimiento, hay problemas. De otro lado, oportunidad, evolución espiritual. Oportunidad, cambiar. Oportunidad, mejorar. En occidentales, malo es malo. Como el mismo enfermo. Enfermo, malo, pero en otro lado siempre existe bueno. El mismo sufrimiento de vida también. Otro lado, oportunidad para cambiar. Oportunidad, evolución. Siempre dicen bambú. ¿Qué es esto? Correcto. Nudo. Cuando subir, problema, nudo. Nudo. Problemas con vida, nudo. Otra vez subir, algo problema, nudo. Es subir. Porque si no tiene nudo, caiga. No puede subir mucho. Vamos de este tamaño. Pero puede subir 20 metros. ¿Por qué puede subir 20 metros? Porque tiene nudo. La nuestra vida, sin nada problema. Sin esforzar, sin problema. Siempre huir de asunto. Nunca subir. Siempre un poquito subir, caiga. Depresión, mejorar, vida. Por eso, como antes dices. Como pregunto para niños. Padre, madre, ¿qué es? Vida no hay problema. Ah, vida complicada. Vida siempre necesita dinero. Tiene que enseñar a niños. Vida es muy bien. Vivir satisfacción. Vivir felicidades. ¿Por qué no pueden enseñar? Porque es muy negativo en nuestra vida. Malo es malo. Están los pensamientos estos. Por eso, como planta dictó. A edad, 0 hasta 12 años como primavera. Para pequeños niños. ¿Venticuatro? Época verano. Árbol grande. Lamo grande. Aparece flor. Época fisicalmente. Época muy bien. Maravilloso. Aparece 36. Otoño. Otoño, ¿qué tienes? Por lo menos flor cae. Pero tener fruta. Para mujeres, la madre. Mujeres generalmente, después de 36 años. Poco difícil embarazada, ¿no? Poquito difícil. Fruta, fruta, fruta. Después, inverno. 48. Como mi edad. No tiene nada. Fisicalmente. Fisicalmente no tiene nada. Pero... Experimentar vida todo. ¿Ya qué hacemos? Semear. Semear otros. No. No. Hasta por lo menos 50. Mas... Ah, no. Carácter. La filosofía chinesua dice. Hasta 50 años mejor buscar descubrir misión. No. No sé. Experienciar vida. Esto. Ya entender. Tu. Misión de vida. Entregar a otros. Fisicalmente no tiene nada. Espiritualmente mucho más tener fuerza. El cuerpo no tiene nada. Esto. Hay vida sufrida. Todo el día. Café, pasear. Café, pasear. Entonces. Hasta muerto. ¿Qué hacemos? ¿Eh? Aprovechar después. Si no tiene nada. Aprovechar hijos. ¿Eh? Molestando nietos. Haciendo. Haciendo. Haciendo esto. Tranquil. No tiene nada objetivo. Por eso. Molestando. Dice que. Ah, tengo que cuidar. No, no, no. Molestando. Nada más. Sin objetivo. Mentir propio. Bueno. Humano. Cuando el autoconocimiento no está haciendo. Descubrir. Mucha gente. Propria. Mentir propio. Propria. Enganar propio. Mejor saber todo. ¿Verdad? ¿Verdad? Esta edad. Imagina. Después de 48. Hasta muerto. Vida muy larga. No obtener nada. Esperar muerto. ¿Verdad? 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 Más sana. De propia a mal propia. Por eso cuida tu salud. De tu propia bosa. Tu prioridad también. ¿Cambiar? ¿Qué hacemos? Ah, quiero hacer esto, esto, esto. Para propia amar. Pero también entregar a otros. En este video, el japonés va. Dice que. Ikigai. No維持 de trastorno para occirental, pero la manera más grande de pensamiento es. Alimentación, no terminamos, no terminamos, no terminamos. Alimentación es simple. Occirental es simple. Algo, proteína, vitaminas, etc. Simple es simple. Simple es temperada, fresca y temperas. ¿Dónde viven? Cerca. Ponsumos, productosos, etc. Existe. Cada sitio de 50 km de alrededor de tu vida, siempre existe. Comienes. Epoca y fresca. Comienes. Otro lado. Dente. Dente. Y en la fruta de tu vida. ¿Rashcsted no al ramos de dente? ¿Rashcsted no al ramos de gente? Otro. Si es un tanto, miro. ¿Rashcsted no es Porter? Artículo desde realmente no. Hac hecho un lindo? ¿Dente. Esto es Drába más fonctionne de corriente снова. Dente, Merruga y tráminos. Hoy es algo interesante. Tem bowl es cuerpo, pero el weniger te ha След la segunda mano y el corrupto, y la ciencia no a mis. Que me da solas sobre todo. ¿Lewa de Dios? Dos a las personas totalmente de venta. 20 morales por morales, 8 morales y 4 cariños, más o menos porcentaje, 60% de grado, 70% de verdura, 10% de carne pescada, equilibrado. No necesita tanta vitamina A, B, C, o sin puridad. Si aparecerá enfermo, vamos un poquito a cambiar, como depende de características, mejor comer más caldo, un poquito más fría, pero eso depende del problema, un poquito de tal, amargo, ácido, esto podemos cambiar. Generalmente, porque tener cariños, comer carne, tener insensivo con grado, morales, para comer pastas. Dentro de una explicación. Significado otra vez es que siempre el cuerpo mostrar, el cuerpo avisar. Solo que algún día, ciencia, 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 necesidad, necesidad, pero a veces olvidar otro lado. Nada más pensamiento, no sabes. Hoy no tengo mucho tiempo, por eso terminar, hablar de eso. Tenemos libros. Si interesado, yo estoy dispuesto a ceremonia de té. Si interesado, puede comprar también. Deciores. Amazon también puede comprar. Si interesado, y también interiormente, individualmente quería hablar, yo todavía estaba en la plaza. Podemos hablar. De mi objetivo, más una vez, nuestra fundación es divulgar a mucha gente, para educar, que es salud, que es felicidad. De otro lado, quien profesional quería trabajar juntos, para trabajar por esa nación, y hasta encaminhar a personas a buscar misión de vida. Terminamos. Muchas gracias. 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 Gracias.